¿Sabías que el coronavirus es tan letal que en China han prohibido los funerales y es obligatorio la cremación de los cadáveres infestados? La Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional ante la propagación del coronavirus. ¿Pero qué va a pasar ahora? El director general de la Organización Mundial de Salud ha pronunciado este jueves que la cepa del coronavirus originada en diciembre en Wuhan, China, representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Para combatir la propagación del coronavirus, la OMS propone acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos, contrarrestar la divulgación de rumores y desinformación, revisar los planes de preparación, evaluar los recursos necesarios para identificar, aislar y curar a los enfermos, y que los gobiernos comparten información con la OMS y otros países. ¿Pero está contando China la verdad sobre las cifras del coronavirus? Varios estudios sobre las infecciones determinan que China oculta los datos, y que el número de infectados es por lo menos siete veces más grande. El brote de la nueva cepa del coronavirus ha resultado en más de 320 muertes en este país asiático. Entre tanto, el número de casos confirmados de infección ha llegado a superar a los 15.000. Al mismo tiempo, hay otros 13.000 pacientes más sospechosos de portar el virus. La epidemia del coronavirus alcanzaría su punto máximo en febrero, y puede ser más contagioso que el SARS. Nueva información sobre este virus aparece casi continuamente, y dentro de ello, hay una buena noticia. Junto con la propagación, aumenta el conocimiento científico al respecto. Ya se sabe más cómo se propaga, así como los síntomas y el periodo de incubación, aunque en mi opinión, es como estamos viviendo las últimas décadas. La gripe aviar, la porcina, el ébola, el zika y un largo etcétera. Un super virus para dar miedo a la gente, unos cuantos muertos y a vender vacunas para llenarse los bolsillos.